Saludos, bienvenidos. Esta noticia no es buena. Evidentemente es un fraude electoral. CNE da como ganador a Nicolás Maduro en elecciones de Venezuela tras cuestionamientos. Estos fueron los resultados y todo lo que dijo. La entidad electoral felicitó al presidente e hizo llamado a la población a respetar los resultados. No olvide dejar un comentario en este video y también recuerde compartir a través de las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas. Felicitamos al nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el candidato Nicolás Maduro. Así dijo el Consejo Nacional Electoral al anunciar los resultados de las elecciones presidenciales. Antes de que se conociera el boletín, la campaña del candidato de la oposición Edmundo González les había solicitado a las autoridades electorales y Fuerzas Armadas que no dieran un paso en falso. Todos sabemos lo que ocurrió hoy. Las actas no hacen otra cosa que confirmar lo que vimos en la calle. La proyección da claramente un resultado que no debería tener dudas si se quiere actuar con la verdad. Así señaló Omar Barbosa. La oposición denunció que solo había podido acceder al 30% de las actas de las votaciones, según las cuales tenía posibilidades del triunfo. Minutos después de ese pronunciamiento, el bisamoroso presidente del CNE entregó el primer boletín asegurando que se había retrasado en la publicación porque el sistema de transmisión de datos había sido supuestamente víctima de un ataque. Cumplimos con emitir el primer boletín que marca una tendencia contundente e irreversible. Los principales datos fueron con el 80% de las mesas estructuradas y una participación del 59% de electores. Acto seguido, el CNE anunció que solicitó a la Fiscalía una investigación sobre las acciones perpetradas contra el sistema electoral. ¿Qué opinan ustedes de esta información, de esta mala noticia? Los invitamos a que compartan a través de las redes sociales y que se quede hasta el final de este video. Para mí, para nosotros, para Noticias al Día, este es el robo más grande de la historia. Sigan viendo, sigan conectados con esta información. Gracias por estar acá. Noticias al Día. Buenas noches a todo el pueblo de Venezuela y desde aquí también al mundo tan pendiente pues de lo que ha ocurrido hoy aquí en la República Bolivariana de Venezuela. Agradecimiento a cada uno de ustedes, especialmente a los veedores internacionales que están aquí de los cinco continentes. Muchas gracias por estar presente aquí en Venezuela en esta hora tan importante. República Bolivariana de Venezuela, Poder Electoral, Consejo Nacional Electoral. El Poder Electoral se dirige a todo el pueblo de Venezuela en uso de sus exclusivas atribuciones constitucionales y legales a fin de informar que luego de solventar una agresión en contra del sistema de transmisión de datos que he retardado de manera albersa la transmisión de los resultados de las elecciones presidenciales, habiendo llegado al 80% de transmisión, cumplimos con emitir el primer boletín que marca una tendencia contundente e irreversible. Con el 80% de las mesas escrutadas y con un nivel de participación electoral del 59%, los resultados son los siguientes. Primero, Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. El candidato Edmundo González, de la mesa de la unidad, obtuvo 4.445.978 votos, con un 44.2%. Otros candidatos obtuvieron 462.704, un 4.6%. Queremos informar también que hemos solicitado de inmediato al Fiscal General de la República que se inicie una investigación sobre las acciones terroristas perpetradas contra nuestro sistema electoral y contra los centros de votación y contra también de funcionarios electorales. Hacemos un llamado a todos y todas los venezolanos para que se respete la Constitución y las leyes de la República y el mandato del pueblo expresado en las máquinas de votación, así como la paz en todo nuestro territorio, a quienes participaron en la contienda, el reconocimiento de las autoridades del Consejo Nacional Electoral. En las próximas horas estarán disponibles en la página web del Consejo Nacional Electoral los resultados mesa por mesa, tal como históricamente se ha hecho gracias al sistema automatizado de votación. Igualmente se entregará a las organizaciones con fines políticos los resultados en un CD conforme a la ley. Felicitamos entonces al nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, candidato Nicolás Maduro Moro. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias. 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 Gracias.